El resultado del voto es el siguiente, 187 votos para el proyecto de resolución a barra 719, barra 6, adoptado. Lo que es singular, lo que es extraordinario respecto a Cuba es el empeño deliberado de los Estados Unidos en asfixiar la economía nacional, sabotear y poner obstáculos significativos para impedir nuestro crecimiento y desarrollo. El bloqueo contra Cuba es una guerra económica, financiera y comercial y califica como un crimen de genocidio. Es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de nuestro pueblo. Es hora de corregir esta injusticia histórica y de poner fin a un delirio imperial que impone sus leyes nacionales sobre toda la comunidad internacional. Pese a esta realidad, el régimen estadounidense no logrará nunca sus objetivos de convertir a Cuba en una colonia, pues el pueblo cubano está resuelto a ejercer su derecho a la autodeterminación, a la independencia y a la soberanía nacional. Las sanciones y los bloqueos no pueden aplastar los deseos de otros pueblos y no son una solución para todo. El bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba desde hace más de 60 años le ha costado centenas de miles de millones de dólares en daños y ha causado una grave catástrofe humanitaria. Este tipo de hegemonía será sin duda condenado por la comunidad internacional. Hoy, como tantas veces antes, Brasil reitera su firme, categórica y constante oposición al embargo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba. El embargo acá ha causado un sufrimiento incalculable al pueblo cubano. Ha obstaculizado el desarrollo sostenido de Cuba y, como en muchos otros casos similares, ha afectado principalmente a los más vulnerables. ASEAN desea manifestar que la Asamblea General adoptó esta resolución ya en 31 ocasiones, siempre con una mayoría abrumadora. Desde 1992, este ha sido el caso. Cada año, casi todos los Estados miembros de las naciones votan a favor de esta resolución. Se confirman los costos que la política acarrea para el país, pues causa daños cuantiosos al bienestar del pueblo cubano y es contraria a los deseos de la paz de los pueblos latinoamericanos y caribeños plasmados en la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. La posición de principio de la Federación de Rusia al respecto permanece sin cambios. Junto a la gran mayoría de miembros de la comunidad internacional, defendemos firmemente el levantamiento inmediato del ilegal bloqueo estadounidense a Cuba, introducido hace más de 62 años. Es evidente que estas medidas están diseñadas con el ánimo de intimidar a otros estados y perpetuar el modelo neocolonial de Estados Unidos, no únicamente frente a los países en vías de desarrollo, sino también frente a sus propios aliados. Hago uso de la palabra para expresar que México condena de manera categórica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de seis décadas contra Cuba. Es hora de abrir un nuevo capítulo y permitir que Cuba participe plenamente en la comunidad global sin las restricciones que impone este bloqueo injusto e inhumano.